El Ecuador llega para hacer de bailar en el extranjero olímpico, todo el mundo a la pista Vamos a gozar una fuma ecuatoriana para terminar nuestro primer ser musical Y terminamos con esa canción que ha roto récords desde que la pusimos Le pusimos las palmitas del Ecuador, todo el mundo a bailar, esta noche, suena la Dice ¡Sensación Latina! ¡Caigo el cacho! ¡Caigo el chaco del Cimoche! ¡Queremos saludar! ¡Es encamar la casita a salenar! ¡Con las manos arriba! ¡Así, saborcito! La banda solidera de la... La tocada solidera ¡Reveli Tenoch! La sensación traviesa a la luz de San Pablo ¡Vamos! ¡Como dice! ¡Esto se le dedica para el chamaco Brutus, que es su cumpleaños, su papá el Chiquimix! ¡Y su nuevo hermano! ¡Hasta aquí, Chiquimix! ¡Como dice! ¡Hasta la edad! ¡Hasta la edad! ¡Así! ¡Hasta la edad! ¡Hasta la edad! ¡Aquí son los muestros de Caltina! La intento de la impulsora ¡Caigo el Chiquimix! Rompiendo frotera y con el Simonei, ¡vamos! Vamos a gozar a Marisas Blancas, a la Pantera Rosa y el Sigo Chango, a Llanazaga y las Tenezas, a la Chibre Eduardo de la San Ramón, a Luis Sdomin, Chaleco y Chanchupes, a la Nacho y Karina, ñoño, chicharrón, todo Santa Julia, ¡ajá! Soy Sibonero de tu corazón. Para la voz del sonido la clave, el balísti, Arturo Vega, ¡vámonos! A la Chompe y el Diego del Vieta Negro, para Llanazaga y la UDN, ¡discos el Chompe! ¡Mira qué sabroso! ¡Vamos, Rodríguez y la Mafia! ¡Dónde mamá, si bien el sonido Cotto! ¡Ara Cogo y el Consoles! ¡David! ¡Oye Beto! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sensación Latina! ¡Soy Juju! ¡Oye! Para el Checo y la banda del Álvaro Obregón, para la banda cariñositos, San Pablo Autopan, Turquita, la Bella, los Pira de San Pedro Autopan, ¡Baila a competir! ¡Vámonos, les gusta estar en el competir! ¡Los Pueblos de Riva, con alegría! ¡Mira qué sabrosa cuba ecuatoriana! ¡A la carne de la Colonia Arenal! ¡Pal Chicharrón de Santa Julia! ¡Porque somos únicos originales! ¡Adicto a Mayur Linares! ¡El Lupén! ¡Dona Lupita! ¡Adrián Níter! ¡Los Pueblos de Xochitanza! ¡Los Pueblos de Xochitanza! ¡Los Pueblos de Xochitanz! ¡Colonia, Panditlan! ¡Para Carmen de la Tizón, hoy! ¡Está cumpliendo años! ¡Gracias, Carmen! ¡Cama Soche brilla! ¡Está ahora! ¡Ayúdanos, la banda del Espaniario! ¡Para los hermanos Piconito, barrio de Jamaica! ¡Los Pueblos de la Mechuda! ¡Los Pueblos de Jacko! ¡Allí son los Pueblos de Chico! Entre sonidas y bajados, el cibonero anda congelados La banda de Ameca Ameca, el roque de la soya salsa Mira que es ahora Para Jesús, Lupita y Maripaz Para Mayas y Bobanchero ¿Qué pasó con las valladitas para Bandera Rosa? Bandera Rosa Para Yoane y el espantado Ya presente la banda cibonera Fuimos Salva Se ven los mejores A la banda de Sonido La Roca Colonia Patinal Mira que es sabrosa Baila Cibonaturra Baila Cibonaturra A la frente de los destructores del Monturo La gente de Magia de Salsa La Chibi de Kansas Mira que es sabroso Para Pedro y el Carlos del Arenal Nosotros si somos ciboneros de corazón Así Sensación lastiga del Ecuador Para el muñeco de las palmas y la buena Poros y voley Ahí con mi compadre El bebé de la salsa Sonido Barrio Bravo Ándale Barrio Bravo Y su chica Barrio Bravo Jume Cuatoriana Jume Cuatoriana Jume Cuatoriana Qué bonita Jume Chicas galácticas Eso Para quien güey Peluchín Ah se acabó el popo el peluchín Ah está mi chamaco el Capricornio Y su dama de negro Para la banda bass y boleras de la mansión Para la vida DJ para allí Qué bono La SFK Leyes de Reforma Elizabeth y Breta Para toda la banda De Santa Julia Con son chicharrón Ulises Ingrid Ingrid Ese Peter Esaos Para Nicomar y Cucaracho Vamos a gozar Para el hijo de la clave del co El hijo de la clave Ingrid 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 Amigo el coleccionista Oh Solo cibolero de la salsa Ajá Ahí está por el mister Goyo Ingrid Y el amigo Cachas Anabraña, Rana, Kiki, Marle El neva y Pitis Eso Ayana, Gabriel Hernández Amigo para el simbio loco El ese momento Y en mi pana sanorteño De parte de Latin Brothers Ignacio Linares Y su cubana Ay Cuba A ver el chino y el cobertín El amigo Águila Siempre el macho y el mayí Puro piña Que sabes Que bonita canción Jóvenes Que bonita canción Jume ecuatoriana Con el sello Y la firma De la máquina Simonera En cabina M-m-m-ma-ma-ma-ayi